¡No puedo esperar a conocer a todos los animales de esta jungla! ¡Yo tampoco! Soy un león y puedo rugir Sé que algo a mí me falta y lo quiero conseguir ¡Oh sí! Algo le falta ¿Una trompa? No ¿Un cuerno? No ¿Rayas? ¡Uy! ¿Melena? ¡Sí! Soy un león y puedo rugir El rey de la jungla me llaman a mí Soy un elefante y me gusta barritar Sé que algo a mí me falta y lo quiero alcanzar ¿Qué es lo que le falta? No lo sé ¿Un cuerno? No ¿Una melena? No, niño ¿Rayas? No ¿Una trompa? ¡Por fin! Soy un elefante y me gusta barritar Soy un elefante y me gusta barritar Dame una banana y feliz me verás Soy un rinoceronte y me encanta nadar Sé que algo a mí me falta para ser normal ¿Qué crees que le falta? ¿Qué crees que le falta, Len? ¿Una melena? No ¿Una trompa? No, no ¿Rayas? ¡Ay! ¿Un cuerno? ¡Por fin! Soy un rinoceronte y me gusta pescar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Soy un tigre y no me encuentro muy bien Sé que algo a mí me pasa desde ayer a las tres ¿Por qué no parece un tigre, Len? A lo mejor necesita una... ¿Trompa? No ¿Una melena? No No ¿Un cuerno? No ¿Rayas? ¡Sí! Soy un tigre y me encanta saltar Vivir aquí en la jungla es fenomenal Somos animales felices de estar Vivir en la jungla es lo más genial ¡Guau! ¡Mira! Cuidado con los escalones, Len ¡Uh! ¡Ups! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Es fácil! ¡Es tu turno, Len! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh no! ¿Qué hacemos ahora? ¡No te preocupes! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Ah! 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 Si queréis los escalones de vuelta Necesitáis contestar a estas cuatro sencillas preguntas ¡Ah! 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 No te preocupes, lo haremos De acuerdo ¿Estáis preparados? ¡No! ¡Sí que lo estamos! ¿Cuántas patas tiene este pulpo? Esto es sencillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¡Ocho! ¿Es esa vuestra respuesta definitiva? Mmm... ¡Sí! 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 ¡Es correcto! Siguiente pregunta Decidme qué figura es la que falta Eh... ¿La primera? No ¡Oh no! ¡La segunda! Mal de nuevo Len! Inténtalo con la cuarta De acuerdo, Mini ¡La cuarta! Por fin ¡Es la correcta! ¡Bien! Pero espera Tienes que decirme el nombre de la figura Eh... ¿No es un rectángulo? ¿Quién me está haciendo aquí las preguntas? ¿Tú? Exacto ¿Entonces? Mmm... Creo que es un rectángulo Es un rectángulo Siguiente cuestión Encuentra el pato amarillo El primero No El segundo No El tercero ¡Amarillo! El cuarto es el pato amarillo Respuesta correcta La última pregunta ¿Qué vehículo es el autobús? Estoy aquí He vuelto Perdón ¿Qué vehículo es el autobús? La que sí ha reído ¿Por qué no contestas tú esta vez? Es muy fácil Es el cuarto Respuesta correcta Bien, Mini ¡Lo conseguimos! Y ahora, ¿cómo volveréis hacia atrás? ¡Amarillo! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás?! ¡Amarillo! ¡Color verde! ¡Color verde! ¿Dónde estás? ¡Color verde! ¡Color verde! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómago estás! ¡Color azul! ¿Qué color morado? ¿Dónde estás? ¡Morado! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color rojo, color rojo ¿Dónde estás? ¡Rojo! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Morado! ¡Rojo! Color azul, color azul ¿Dónde estás? ¡Azul! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color rosa, color rosa ¿Dónde estás? ¡Rosa! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color verde, color verde ¿Dónde estás? ¡Verde! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color amarillo, color amarillo ¿Dónde estás? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Woohoo! Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? ¡Amarillo! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? ¡Verde! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? ¡Azul! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? ¡Morado! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Rojo Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Amarillo Verde Azul Morado Rojo ¡Buenos días! ¡Lavémonos los dientes, Len! ¡Len, despierta! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mini! Así es como nos lavamos los dientes arriba, arriba, abajo, abajo Así es como nos lavamos los dientes con un cepillo amarillo ¡Amarillo! Ahora la cara ¡Oh, oh! Así es como nos lavamos la cara con mucha agua, bien fresquita Así es como nos lavamos la cara con un jabón azul ¡Azul! Ahora peinarse ¡Guau! Así es como nos peinamos el pelo con el cepillo arriba y abajo Así es como nos peinamos el pelo con un cepillo verde ¡Verde! ¡Genial! ¡Ya estás listo! ¡Ahora a desayunar! ¡Aquí tienes una manzana! ¡Bien! Así es como desayunamos nosotros comiendo manzanas por las mañanas Así es como desayunamos nosotros ¡Si le das un mordisco te picas rojo! ¡Mini! ¡Yo soy rojo! ¡Len! ¿Estás preparado para subir a un autobús muy divertido? ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Guau! ¡Cuántos autobuses! ¡Sí! ¡Son cinco! ¡Amarillo, azul, rojo, verde y naranja! ¡En Pueblo Tiji! Aquí viene tu favorita canción Cantemos juntos Subiendo muy contentos Al autobús ¡Amarillo como el sol! Las ruedas del autobús rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús rodando van Por la ciudad Vamos todos a reír Cantando juntos La lluvia es muy bonita La lluvia es muy bonita Como el autobús azul ¡Azul como el cielo! Los limpia para brisas Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Los limpia para brisas Hacen swish, swish, swish Por la ciudad A través de las montañas Sube y baja Un autobús de color rojo En Pueblo Tiji Rojo como las manzanas La bocina del autobús Hace bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del autobús Hace bip, bip, bip Por la ciudad ¿Cuántos colores has visto aquí? Vayamos todos juntos En el autobús verde La hierba es verde Las luces del autobús Se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Las luces del autobús Se encienden y apagan Por la ciudad Todo alrededor En el autobús Ahora el de color naranja En Pueblo Tiji Las zanahorias son naranjas ¿Cuántos autobuses en Pueblo Tiji? La mejor canción para disfrutar ¿Verdad que es divertido? En Pueblo Tiji Todo el día ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¿Preparados para dar un paseo? Conduciendo Conduciendo Estoy conduciendo Muy lejos me voy conduciendo Conduciendo Estoy conduciendo Mi lindo coche rosa estoy Pedaleando Pedaleando Estoy pedaleando Como disfruto Yo pedaleando Pedaleando Estoy pedaleando Mi linda bici roja estoy Pilotando 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 Estoy pilotando Atravesando el cielo gris Pilotando 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 Estoy pilotando Mi lindo avión azul estoy Y cantando En el autobús Lo pasamos Fenomenal Y cantando En el autobús Y cantando En nuestro amarillo En nuestro amarillo autobús Moc, moc Pero que bien lo hemos pasado hoy Hemos estado conduciendo Pedaleando Pilotando Y cantando Espero que os haya gustado Continúen viendo Pueblo Tiji Y Ligan Tiji Len, ¿estás preparado para subir a un autobús muy divertido? Sí Sí, vamos para allá Guau ¿Cuántos autobuses? Sí Son cinco Amarillo Azul Rojo Verde Y Naranja En Pueblo En Pueblo Tiji Aquí viene tu favorita canción Cantemos juntos Subiendo muy contentos Al autobús Amarillo como el sol Las ruedas del autobús Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús Rodando van Por la ciudad Vamos todos a reír Cantando juntos La lluvia es muy bonita Como el autobús azul Azul como el cielo Los limpia para brisas Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Los limpia para brisas Hacen swish, swish, swish Por la ciudad A través de las montañas sube y baja Un autobús de color rojo en Pueblo Tiji Rojo como las manzanas La bocina del autobús hace bip, 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 bip La bocina del autobús hace bip, bip, bip Por la ciudad ¿Cuántos colores has visto aquí? Vayamos todos juntos en el autobús verde La hierba es verde Las luces del autobús se encienden y apagan Se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan Por la ciudad Todo alrededor En el autobús Ahora el de color naranja En Pueblo Tiji Las zanahorias son naranjas ¿Cuántos autobuses en Pueblo Tiji? La mejor canción para disfrutar ¿Verdad que es divertido? En Pueblo Tiji Todo el día Len, ¿estás preparado para subir a un autobús muy divertido? ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Guau! ¡Cuántos autobuses! ¡Sí! ¡Son cinco! Amarillo, azul, rojo, verde y naranja ¡En Pueblo Tiji! Aquí viene tu favorita canción Cantemos juntos Subiendo muy contentos Al autobús Amarillo como el sol Las ruedas del autobús Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús Rodando van Por la ciudad Vamos todos a reír Cantando juntos La lluvia es muy bonita Como el autobús azul Azul como el cielo Los limpia para brisas Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Los limpia para brisas Hacen swish, swish, swish Por la ciudad A través de las montañas Sube y baja Un autobús de color rojo En Pueblo Tiji Rojo como las manzanas La bocina del autobús Hace bip, bip, bip Pip, bip, bip Pip, bip, bip La bocina del autobús Hace bip, bip, bip Por la ciudad Cuántos colores Has visto aquí Vayamos todos juntos En el autobús verde La hierba es verde Las luces del autobús Se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Las luces del autobús Se encienden y apagan Por la ciudad Todo alrededor En el autobús Ahora el de color naranja En Pueblo Tiji Las zanahorias son naranjas Cuántos autobuses En Pueblo Tiji La mejor canción Para disfrutar ¿Verdad que es divertido? En Pueblo Tiji Todo el día ¿Sabes lo que me ocurrió hoy, Minnie? ¿Qué? Mi papá me pilló comiendo dulces ¿Pero por qué te ríes? Porque mi mamá me pilló comiendo chuches Igual que a Johnny Oh, Johnny Lo conozco Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja ¿Qué más cosas le gustan a Johnny? Mmm, chocolate Mmm, chocolate Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo chocolate No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja También le gustan las chuches Yo conozco a alguien más A quien le gustan las chuches Sí, ja, ja Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo chuches No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Aquí tienes chuches, Minnie Gracias, Len Todo es diversión En Pueblo Tiji Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Amarillo Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo caramelos No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Rosa Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo chocolate No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Naranja Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo chuches No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Verde Sí, sí, sí